¿Qué es el caso de los supertucanos en los tribunales de la república? Recientemente nosotros conocimos de una decisión judicial con respecto a los supertucanos. Básicamente, el caso de los supertucanos en los tribunales de la república se volvió agua y sal, se volvió nada. Eso responde a muy diversas circunstancias. Yo recibí un documento, por ejemplo, contentivo de todos los razonamientos que en esa audiencia dieron las juezas que conocieron el expediente. Y yo creo que es razonable atender algunos de los pronunciamientos que tenían. Evidentemente, ese fue un caso que nació sesgado, que pareciera que no existía el interés real de llegar a la última instancia de por qué en República Dominicana se pagó un dinero en sobornos a una empresa. Esa empresa tuvo que pagar un dinero en sobornos para ser escogida, la empresa que vendió los aviones supertucanos. Siempre es muy común que cuando uno habla con funcionarios públicos, habla con legisladores, entrevista a gente que tiene poder y que ha tenido poder en el país, te den una imagen de la administración pública muy distinta a la que ellos proyectan en el aire. Me ha pasado muchas veces. Gente que se sienta, tú le haces una entrevista y cuando termina la entrevista te dicen, ahora yo te voy a decir la verdad. Eso es así. Yo me quedo como muerta de la risa y digo, y lo que acabamos de decir no es verdad. Pero yo les puedo decir que eso ocurre con mucha frecuencia. Yo tengo muchos años entrevistando gente en programas de principalía, en la televisión, donde va todo el mundo, y es muy común que eso ocurriese. Quizás cuando uno lo dice, le ocurra menos, sobre todo los políticos más jóvenes, pero yo he visto políticos hablar de su jefe que luego en público dice, no, eso es extraordinario. Y en privado te dice, ese es un desorden. Entonces, eso es muy común. Entonces, parte de las cosas que suele ocurrir cuando uno habla con un político, sea del Poder Ejecutivo, sea del Congreso Nacional, diputados, senadores, es que te digan que aquí hay que pagar sobornos para las compras, para las contrataciones. O sea, nunca en la vida aquí se procesa a nadie o se había procesado a nadie. Había como una cultura de dejar a ser y de impunidad. Pero era sabido que incluso si un ingeniero tenía una obra en el Estado, para que le pagaran esos dineros, muchas veces se buscaba intermediario, para que ese intermediario cobrara el dinero y se cogía una parte y entonces el ingeniero cobrara. Eso era una cosa súper conocida. ¿Por qué los instrumentos del Estado no funcionan y a quien le deben le pagan y no tenga que andar buscando padrinos para el pago? Eso fue hasta ayer. Eso ocurrió, por ejemplo, usted ve los casos de Pulpo, refiere que parte de los medicamentos de alto costo había un intermediario que dice, bueno, nosotros vamos a ser representantes para vender esos medicamentos y parte de la garantía que le damos a la empresa que trae los medicamentos de alto costo es que va a cobrar a tiempo. Porque era el hermano del presidente, entonces dice, bueno, yo puedo cobrar más pronto, yo te lo garantizo. Y esa empresa, en virtud de cobrar antes, dice, ok, perfecto, porque a veces el Estado no paga, entonces yo cobro antes. Entonces, esas son de las cosas que de alguna manera pareciera que se normalizan en el diálogo cotidiano. Y en el diálogo cotidiano te dicen, mira, si alguien quiere que le aprueben una obra, que le aprueben un proyecto, que quiere una venta, tiene que pagar un porcentaje. Aquí, por ejemplo, en materia militar, lo llegó a decir el expresidente Leónel Fernández, que entonces era un hombre mucho más joven y estaba pensando en hacer algo más. Después, con el paso de los días, yo entiendo que los políticos que llegan al poder se cansan, porque como me decía un político del PRM recientemente, fuera del aire, por supuesto, porque estas cosas no la dicen en el aire, dice Edith, una cosa es cuando uno está en la oposición, que uno no sabe, pero mira, esa cosa es dura, es muy contradictoria, tú no te imaginas los intereses que uno tiene encima. Entonces te dicen así, y es una situación que en cierto modo, que quiebra los sueños, que quiebra la esperanza, porque la gente aspira a que llegue gente con una esperanza, con una ilusión, que diga, vamos a cambiar esto, vamos a hacerlo diferente. Pero si la gente llega y dice, ah, no, esto siempre se ha hecho así, entonces las cosas se quedan igual. En el caso de los supertucanos, por lo tanto, no era una cosa ajena al procedimiento que regularmente te dicen cuando son compras importantes, cuando se hacen las compras de las botas de los militares o las compras de los alimentos, cuando se hacían las compras que eran para la Policía Nacional, que salen en expediente estos días, cuando se hacían las compras para los medicamentos y qué decir de cosas incluso que son de primera necesidad. Los supertucanos no iban a hacer la excepción. No iban a hacer la excepción porque teníamos el tema, por ejemplo, de Odebrecht, donde tú tienes Odebrecht que para construir obra tú decías, oye, qué lindo construir Odebrecht, y por qué será que Odebrecht siempre gana las obras, y ganaba obras en el este, y ganaba obras en el sur, y ganaba obras en el norte, y ganaba obras en la capital, y de repente el país se llenó de Odebrecht, y tú dices, es que a estos políticos les gusta más Odebrecht porque construye correctamente. Uno no sabía exactamente qué pasaba, sabía que había una historia donde se paga un porcentaje, y de repente nos dicen desde Estados Unidos, señores, esa gente, Odebrecht, acaba de admitir aquí, ante nosotros, que ellos pagaban sobornos para obtener obras en América Latina. Y ustedes saben cuál país lleva la delantera ahí, adelante, 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 República Dominicana. 92 millones de dólares dijeron que nos quedamos cortos, 92 millones de dólares. Dicen algunos, incluso algunos de los imputados de Odebrecht, ah, pero si eso le costó eso, le salió gratis, yo vi a uno de los de Odebrecht que dijo eso. Entonces, en obras importantes era así, por lo tanto los supertucanos no iban a ser distintos. ¿Qué pasó con los supertucanos? Que vino la empresa, que es Embraer, que fue la que vendió los supertucanos a República Dominicana, y dijo lo siguiente, señores, es verdad, República Dominicana me compró esos aviones, pero para comprarme esos aviones yo tuve que pagar millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos. Y el Estado Dominicano le dijo, ok, ustedes están diciendo eso, vámonos a poner de acuerdo, vayan acá. Yo los puedo meter a ustedes presos, yo los puedo procesar porque ustedes pagaron unos sobornos, y eso es ilegal, totalmente, sobre todo en el contexto internacional. Pero yo los exonero y firmo con ustedes, y ustedes me ponen sobre la mesa la prueba de a quién ustedes le dieron el dinero, quiénes fueron, y cuando empezó a ver que dijo, espérate, 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 no, 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 pero yo no quiero tanto, dame, no, 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 está bien, está bien, déjalo ahí. Y cogieron unas pruebas limitadas, y es lo que dice el expediente. En el caso de los supertucanos, no se hicieron las gestiones necesarias para documentar lo que esa empresa tenía, y había afirmado que iba a dar, o sea, no había ningún interés. Entonces, encontrar esta información que sirve hoy el digital acento, para mí es como cuando usted tiene un bizcocho, que al final usted le pone una fresita, esa es la fresa del bizcocho de la corrupción de los supertucanos, esa es la fresa, eso que usted le pone al final, ese adorno que usted le pone al final, para que se la luzca, para que esté bien, para que todo el mundo la vea y diga, oh, qué bien te quedó ese moño, al final te pusiste esa prenda, es la prenda final de un proceso que se deterioró, y que en los tribunales de la República se volvió nada. ¿Qué es lo que está divulgando este digital en el día de hoy? Vamos a ver la noticia, señor director, porque se la comparto. Sorprendente, dice esta información del periódico digital, acento, dice lo siguiente, ustedes están viendo, altos oficiales del pasado gobierno sustrajeron equipos de alto costo en San Isidro, una información que no debe pasar por alto y que es fundamental que se verifique. Ellos están diciendo, y les leo el texto, los dispositivos fueron comprados a Israel para un sistema de radares militares que daría apoyo a los aviones supertucanos en la seguridad, vigilancia e intersección de vuelos ilegales asociados al narcotráfico y otros delitos. Firmado por Julián Herrera, dice lo siguiente, cuantiosos equipos adquiridos para, baje señor director, cuantiosos equipos adquiridos para la seguridad y defensa del espacio aéreo nacional fueron desmantelados y sustraídos de la base aérea de San Isidro, acción que podría involucrar a los oficiales del gobierno de Danilo Medina que torpedearon el proyecto de los radares para optimizar la operación de los aviones supertucanos. Los dispositivos fueron comprados a Israel para un sistema de radares militares que daría apoyo a los aviones supertucanos en la seguridad, vigilancia e intersección de vuelos ilegales asociados al narcotráfico y otros delitos. La información fue confirmada por el consorcio COPE, empresa contratada para la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de tres radares y un centro de mando, control y comunicaciones en la Fuerza Aérea de la República Dominicana. El presidente de la empresa, Adris Peralta, al ser contactado por periodistas de acento, dijo que en un levantamiento conjunto entre la Fuerza Aérea y el consorcio, se detectó que el sistema eléctrico, incluyendo una planta de 350 kilos y otros equipos, fueron desmantelados o sustraídos. Vamos a recordar las imágenes de esos supertucanos, señor director. Ese es el enlace, cuando llegaron al país, ahí tienen ustedes, cuando estábamos todos felices por eso. La acción delictiva pone en riesgo, dice, acento, la acción delictiva pone en riesgo la inversión de 27.5 millones de dólares, unos 1.540 millones a la tasa actual del dólar que salieron del bolsillo de los contribuyentes. El sistema de aire acondicionado del edificio donde operaría el centro de mando y control de los radares fue desmantelado y las unidades desaparecieron, según la empresa suplidora. Un ex comandante general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana que declinó a identificarse, o sea, pidió al medio que no lo identificara, porque el medio sabe quién es, corroboró la información al decir que ciertamente cuando inició su gestión en el año 2018, recibió reportes de esos eventos. La seguridad de los equipos entregados por el consorcio a las Fuerzas Armadas en 2011 fueron puestos bajo la vigilancia y seguridad de la Fuerza Aérea, papel que no pudo cumplir. Acento pidió una confirmación del actual comandante general de la Fuerza Aérea Dominicana, el mayor general de un del almircar Muñoz Novoa, pero desde su despacho informaron que está fuera del país. La pasada semana, la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción envió una comunicación al presidente Abinader, donde le piden que instruya al DNI para que indague a exfuncionarios y militares de la administración pasada o de las dos administraciones pasadas que habían boicoteado el proyecto de los radares antinarcos. Yo supongo que eso debe ser básicamente el Ministerio Público incluso. Entonces es la información, es la información, o sea, los datos que está diciendo esta información, que es exclusiva del digital acento, es una información grave, es una información que tiene responsabilidades, dice, altos oficiales habían sustraído equipos de alto costo de la base de San Isidro. Yo, una cosa que tú quisieras decir, me resisto a creerlo, no es posible. O sea, tú quisieras decir eso, me resisto a creerlo, no es posible. Quisieras decir, ¿sabes qué? Eso puede ser posible y que ese tipo de casos debe ser investigado. Está en la página de ellos, de ahí la he decidido compartir con ustedes por la relevancia que tiene. Porque ya acabamos de sufrir una decepción, que es como una piedrita que te tiran en el estómago vacío. Te dicen, oye, en los supertecanos está claro que se pagaron sobornos. Es la empresa que lo dice, pero se volvió agua y sale en los tribunales. En Odebrecht, oye, está claro que pagaron sobornos, Odebrecht lo dijo, pero se volvió agua y sale en los tribunales. Bueno, quieran volver agua y sale en los tres brazos y ahora te dicen esto. Entonces es como muy desalentador. Claro que a nosotros no nos cabe el desaliento y cada día hay que decir, miren, esto está aquí, vamos a conversar de esto, esto es importante. ¿Y ustedes saben por qué es importante y por qué estos temas hay que hablarlo? Por una frase que está creo que en el tercer párrafo de esa nota. Ese es el dinero de los contribuyentes. Aquí hay gente que anda en la calle pidiendo, literalmente pidiendo, porque tiene un hijo grave y necesita el dinero para hacerle una cirugía. Aquí hay familias que cada vez que llueve sus casas se inundan de agua. Aquí hay jóvenes que no pueden seguir sus estudios literalmente porque le falta el pasaje. Aquí hay situaciones de gente que se acuesta con hambre, aunque todos pensemos que este país crece, 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 crece hasta el infinito, uno de los más de América Latina. Pero también es verdad que somos uno de los países con mayores niveles de inequidad. En un país donde hay gente que puede pasar hambre, donde hay gente que vive buscando el dinerito para poder cumplir con las funciones de garantizar la salud de los suyos, donde las garantías de una pensión están muy lejos de ser ciertas, en un país así no puede ser que se nos pierda el dinero por el alcantarillado y que nosotros no sepamos. Eso es importante porque es lo más delicado, porque es el dinero de los contribuyentes, porque es la vida de los ciudadanos dominicanos. Ojalá que en este caso sea debidamente aclarado. No sé qué instancia lo hará, pero es importante que esto no se quede en un titular de periódico un día y pase así no más. Voy a la pausa, señor director, y regreso de una vez.